¡Hola a todos! Bienvenidos a Torres en la Cocina. Siempre hay una primera vez y hoy tenemos un día muy importante. Vamos a hacer un pez mantequilla que no lo hemos trabajado nunca y vais a saber qué pescado son. Bueno, exactamente. Pez mantequilla siempre hay una primera vez para todo, como dice Javier. No penséis mal porque es por el pez mantequilla y también porque vamos a hacer un flan de manzana asada que no hemos hecho nunca y que tiene una pinta tremenda. ¡Guau! Está buenísimo. Primero empezaremos por la guarnición. Vamos a hacer, bueno, un encurtido, pero lo que dure la receta va a durar el encurtido. Es un encurtido muy fácil. Rápido, rápido y... Toma, Sergio, corta la cebolla. Venga, cebolla. Cebolla roja en este caso que vamos a utilizar para hacer en juliana, para este encurtido que vamos a hacer express y también después la que nos sobre para hacer la salsa cocina. Aprovechamiento también que vamos a utilizar. Exacto. Ponemos el agua. Tres de agua aproximadamente por una de vinagre. Ahí está. Y aquí ya lo tenemos. Y vamos a ponerle un poquito de romero y tomillo. De romillo, de romillo, Javier. Porque las hierbas aromáticas van muy bien aquí, ¿eh? Lo dejo entero. O sea, dos ramitas tal cual y adentro. Y fijaros que aprovechamos en cualquier oportunidad que podemos, siempre lo hacemos, ¿eh? La verdura. Aprovechamos para poner verdura, porque es importante. Mira, yo corto la cebolla lo más fina posible. Y ahí, la ponemos aquí. Perfecto. Y la vamos a hacer este encurtido express. Y ya veréis, como la he cortado tan fina, también tarda muy poquito. Y fijaros qué bonita va a quedar y enseguida se vuelve incluso transparente. Y va a refrescar el plato después, ya lo veréis. Ahí. Refresca muchísimo. Voy a coger la parte más carnosa, que es la parte, sabéis que dentro está, el corazón tiene todas las pepitas. Que eso se puede reaprovechar en una ensalada, etcétera. Pepino, potasio, muy bueno, muy fresco. Cantidad de agua, brutal. Y todavía se puede consumir. O sea que... Y luego voy a cortarlo en dados. Bueno, dados no. Bastones, mejor dicho. Y también encurtidos. Que así nos va a quedar muy bonitos, ¿eh? Mirad. Unos bastones bien bonitos. Encurtidos quedan buenísimos. Ahí va. Sergio, aquí tenemos el pez mantequilla que diréis, pero bueno, qué cosa más rara, ¿no? ¿Por qué utilizas un pez mantequilla? Pues porque queremos descubriros un nuevo producto. A veces vas a los restaurantes o al mercado y te ponen la carta tataki de pez mantequilla. Yo qué sé. O sushi de pez mantequilla o lo que sea. Y hemos dicho, oye, pues vamos a coger un trozo y lo vamos a enseñar en el programa. Luego, esta receta es adaptable al pescado que queráis, al pescado que encontréis. Pero fijaros qué es el pez mantequilla. Y ahora os explicaremos bien. ¡Tatachán! ¿Por qué se le llama pez mantequilla? Que no es un único pescado. Se llama pez mantequilla porque tiene esa textura mantecosa. Cuando lo tocas es mantecoso. Y el color blanco. Ahora, no es solo este pescado que se llama mantequilla. Hay cuatro tipos de este pescado que se llaman así. Que es por su textura y por su sabor y por su color. Son el pámpano, que es de los más utilizados, que también se llama palometa. El fletán también, que el fletán también es un tipo de pez mantequilla, o por lo menos se le llama así. Después está el bacalao negro, que el bacalao negro no tiene nada que ver con el bacalao, con la familia del bacalao. Es otra familia y tiene también esta carne. Y luego el escolar. El escolar es un tipo de pescado también, que es de más lejos, pero que también se... Del Pacífico, pero que también se... Es más raro. Se le llama pez mantequilla. Esto por encargo lo podéis encontrar seguramente. Y ya te digo, está, porque están todos los restantes japoneses o todos los asiáticos. Cuando pides pez mantequilla, es esto de aquí lo que nos van a dar. Y es este pescado que tiene esta textura tan mantecosa. Vale, dame Sergio que lo voy a cortar. Venga, córtalo. Vamos a hacer... A marcarlo, exactamente. ¿Veis que tiene esta parte más negra? Eso se lo quitamos un poco. Y hacemos dos lomos. Y lo importante es esa carne blanca que queda tan oscura. Uno suele consumir también mucho crudo, crudo en los restaurantes japoneses y en nigiri, sobre todo con el arroz, que se pone encima. Vamos a cortar un trozo, que es lo que vamos a marcar. Este de aquí abajo, ¿vale Sergio? Vale, Javier. Fijaros, cortamos un taco que es que es mantequilla. Es un bloqueo de mantequilla. ¿No es mejor ese? Sí, este. ¿Es más rectangular? Venga, va. Me mola más. Si tiene algo, una parte negra, para que nos quede más pulido, más bonito, se lo quitamos y es que así parece un bloque de mantequilla. Venga, lo vamos a marcar, pero muy, muy, muy poquito. Ya sabéis que... Y aquí sí que vamos a utilizar esa palabra que no es nuestra, que es japonesa, que es tataki, que es simplemente marcar por fuera. Sellar, sellar. Pero bueno, vamos a hacerlo a nuestro teléfono. Esto después le vamos a dar un toque, primicia total, no lo habíamos hecho hasta ahora, que va a molar mucho. Pero no lo digas, no lo digas. Simplemente, simplemente voy a encender el carbón. Solo digo eso. No lo digas. Afortunadamente siempre hay una primera vez para todo, pues vamos a hacer con todo una primera vez. Fijaros, aquí tenemos carbón y lo que hacemos es encenderlo. ¿Veis? Lo ponemos aquí en la llama. Y que vaya ahí, que se ponga rojo, rojo, rojo vivo. ¿Vale? Y después veremos. Bueno, es que le damos un marcaje rápido. Es verdad que es la primera vez que lo hacemos. El programa va de eso, de la primera vez. Entonces. Muy bien. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que...? ¿Qué, qué? Vamos, no puedo decir. Nada, nada. ¿Qué, qué? Hombre, no nos dejes así, dilo, no pasa nada. No. Estamos todos en familia. Todos somos amigos aquí. ¿Qué? ¿Que entraste en una cocina? Pues sí, de acuerdo. Con 17 años. Me fui a un restaurante que estaba en Alicante con un alemán. Era un Dos Estrellas Michelin que se llamaba El Girasol, en Moreira. Y él se llamaba Heinzor. Heinzor, un alemán, duro, ¿eh? Con muy mala leche. Cristiano, cogía las ollas de cobre. Yo algún día había ido con Javi allí a ayudarle y tal, y cogía las ollas de cobre, que pesaban más que yo, y las tiraba contra la ventana. Venga, Sergio, no dejes aquí. Eso es verdad, ¿eh? Es verídico. Sí, sí, sí. Cocina de antes, de aquella... Pero luego era muy buena gente el tío. Sí, hombre, a mí me enseñó muchísimo, ¿eh? Nos daba tilas. Como estábamos todos tan nerviosos, nos daba tilas. Venga, ya está, no, sácalo ya. No te bajaste allí, pero venías a verme. No, y yo he ido varias veces, me metí a la cocina. Y yo os ayudaba cuando iba. ¡Sácalo ya, sácalo, sácalo, sácalo! Marcar es como... bueno, que le llaman los japoneses tataki. Sí, sellar, marcar. Sí, sí. Y es muy poquito, ¿eh? Venga, perfecto. Ahora, lo vamos a cortar. Hombre, la verdad es que tiene una pintaza el pescado de la... de... de... Tremendo. Tiene que ser un cuchillo bien afilado y fijaros. Queda por fuera marcado, cocinado, pero por dentro queda... Ahora lo veremos. Porque es un pescado que si lo cocinamos mucho, pierde... ¿Veis que tiene esa textura? Pierde el... lo voy a enseñar aquí para que se vea bien. Claro, este pescado no da para cocinarlo mucho porque se seca. Quedaría seco. Vale, Sergio, vamos a ir... ahora vamos a hacer una salsa que es magistral. Exactamente, ahora sí que vamos a la mantequilla. Es una clásica... es una clásica de toda la vida y se llama, en francés, se llama ver blanc, mantequilla blanca. Y es una salsa básica, básica, pero muy buena, ¿eh? Sí. Pero hoy le vamos a dar un toque Torres. La vamos a hacer diferente. Normalmente es una salsa que se hace con vino blanco. Pues no, la vamos a hacer con el agua de la alcaparra. Con el encurtido de la alcaparra. Aquí me ha sobrado un poco de cebolla, cocina a aprovechamiento, la picamos finita y también nos va a servir para hacer esta súper salsa que podéis hacer en casa y es fácil de hacer. También el pescado lo que te pide a gritos es que le des acidez, o sea, que le des algo muy fresco. Es un pescado que necesita frescor. Venga, vamos a coger. Y luego los encurtidos que están ahí se están encurtiendo, que luego eso le va a dar un frescor tremendo. Mira, tenía chalota aquí preparada para mi club de los chaloteros, pero en este caso no voy a poder hoy hacer... ¿El qué? El guiño, porque he puesto lo que me ha sobrado de la cebolla. ¡Amigo! Venga, un poco de mantequilla, chalota, rehogar, pero muy poco, en blanco, muy en blanco, porque al final la cebolla tiene que dar frescor también. Ya veréis, súper salsa y fácil de hacer. Tengo las acaparras, botella acaparra, normal y corriente, el que tenéis en casa. Ahora, seguramente, pues con el agua que tenemos aquí, con este líquido del encurtido, vamos a hacer esta salsa. Y se hace, primero se pocha la cebolla con mantequilla o con aceite de oliva, da igual. Se pone el vinagre y luego fuera del fuego, con mantequilla pomada, que ya sabéis que es mantequilla a temperatura ambiente, pues se monta la verde blanca. La mantequilla, vamos a llamarle mantequilla blanca, ¿no? Mantequilla al cuadrado. Venga, vamos allá. Apago el fuego y ahora ya lo que hago es un poquito del vinagre del encurtido. Ahí está. No gran cantidad, ¿eh? Y ahora ya mantequilla. Javier, ya con el fuego apagado. Javier me va poniendo unas nueces de mantequilla y vamos ligando, emulsionando. Venga, yo creo que ya, esta ya está, ¿no? Ya la tendríamos. Hay gente que le pone nata a esta salsa, pero no hace falta. No. Es solo mantequilla, la auténtica, la original. Ya está. Vale. Venga, ya está. Ya tenemos la salsa. Vamos a poner unas acaparras dentro, ¿eh? Tenemos el pez mantequilla. Cortadas. Esto también, vamos. Cortadas. Mira, yo tengo, he comprado, no, compramos el otro día ahí unas huevas de tobico. Ah, muy bien. Los voy a enseñar. Las vamos a sacar. Yo tengo aquí, a ver si me acuerdo dónde las dejé, aquí están. Fijaros, estos son huevas de tobico. Es un, es unas huevas de, de, de pez volador. Y, y bueno, pues eso, da como una textura, las encontraréis en grandes superficies porque se ve allí como unas huevas rojas muy chiquititas que parece que las hayan teñido con, pero es natural, es totalmente natural. Seguro que las habéis visto porque... Pues da, da muy buen rollo. Es en los supermercados y se encuentra. Da juego, da juego. Vale. Bueno, vamos al rollo. Venga, para decorar da mucho juego. Vayamos recogiendo, Javier, por favor. Ponemos un poquito de aceite encima del pescado, nada, una gotita, ¿eh? Venga, ya ha llegado el momento importante, ahora ha llegado el momento de tensión. Es el momento, espera, 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 espera. Ven, ven. Venga, va. Vale. Aquí tenemos la brasa que como veréis... Espera, no perdáis detalle, va. Sí, ya la han visto, Sergio, ya la han visto. Ya lo sé, bueno, nada para ponerle emoción. Fijaros, tenemos el carbón, eso sí tiene que estar bien, bien encendido, ¿eh? Al rojo. Sí, bien incandescente. Al rojo vivo. Y ahora, ¡ey, ey, ey! Esto, aceite lo has puesto. Cuando está rojo ya es que está. Y luego también esto lo que nos va a dar es un toque a carbón y también un toque ahumado. Mirad. Me sopla para otro lado. Rojo vivo. Me va al pelo. Y ahora... Y ahí, damos un toque. Y es una quemada pequeña, ¿eh? Es pasar así, como si fuera el... Que se mancha un poquito, no pasa nada. Esto va a dar sabor. Le da sabor. Voy a coger este ya que está. Es lo que te iba a decir. Vamos intercalando. Voy a coger este. Está también caliente. Y venga. Por la parte del aceite, para que no se enganche. ¿Qué otra alternativa podríamos encontrar? Un soplete. La parrilla. No hacerle nada también. Coge un olor tremendo a... Bueno, porque el carbón le da... El carbón. Bueno, pues parece como si aquí huele ahora mismo como si estuviéramos en la montaña. Vamos a emplatar. Venga, perfecto. Tenemos la mantequilla. Tenemos el pescado que lo vamos a poner aquí. Bien bonito. Y espera, espera, que escurrimos aquí la verdura, Javier. Hombre, claro. Vamos a escurrir. Vamos a poner bien bonito porque ahora tiene ese sabor a carbón, ¿eh? Es que huele muy bien el carbón. Es opcional. Ya lo hemos dicho, opcional. Porque ya solo marcando el pescado... Carbón vegetal. Es bueno. Y luego, eso lo que decíamos, que si queremos darle más cocción, pues marcado más. Esta salsa fresca, ácida, cítrica, eso es muy bueno este plato, ¿eh? Y como siempre decimos aquí, lo puedes hacer con cualquier tipo de pescado que encuentres en el mercado. Que eso es importante también, luego darle vuestro toque. Este pescado es muy bueno porque dices, oye, mira, yo es que no lo encuentro. Pues me pones otro y ya está. Espera, que le voy a poner una hierba. Y hueva de tobico que lleve porque es una hueva muy económica, o sea que podemos poner bastante. Y nos da textura, color y sabor. O sea, nos da un poquito de todo. Toma ya. Fijaros qué plato más hermoso. Belleza. Pues sí, total, ¿eh? Toma. Perfecto. Bueno, porque sí. Pez mantequilla por primera vez. Al carbón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!